Aplausos Uno siempre tiene momentos de mucha euforia, después tiene momentos de mucha tristeza Porque hay días que está todo bien, hay días que todo avanza Después hay momentos que retrocede Y bueno, a todo el mundo le quiero decir que nunca hay que bajar los brazos Solo hice una persona que en poco tiempo se enteró que tenía que estar participando En un premio a nivel internacional en Cannes, en Francia No me la vi venir Yo era siempre perfil bajo, así siempre aspirando a un medio regional Y bueno, de un día para el otro se abrió la puerta Y bueno, tuve la oportunidad de conocer Francia y otros países Y el día de mañana tuve contacto con gente de Italia, de Grecia Que quieren probar el servicio que yo hice Así que estoy netamente trabajando en determinar esa demostración Y el día de mañana, por qué no, hacer que mi emprendimiento crezca Y darle trabajo a más gente, más programadores Y que la Argentina empiece a exportar servicios y productos de calidad Como viene haciendo General DS y la región Así que me gustaría de manera, con mi pequeño y grande arena Aportar a la comunidad y bueno, aportar a Córdoba también Y al país, hacia la prosperidad de todo el mundo Así que bueno, muy feliz Y bueno, como les digo, el camino no es fácil Hay momentos de mucha felicidad Después hay momentos de bajones Pero bueno, esto es seguir y levantarse y seguir luchándola Gracias Aplausos 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 Gracias.